Scribiditoilet 70 parte 3 Este capítulo inicia con los dos élites sorprendiendo al científico y al señor Boom gracias al camuflaje que les otorgó este fantasma. El científico intenta escapar, pero al no poder lograrlo, los enfrenta. Parte de la mitad al Dark Speakerman y a pesar del daño que el cameraman con destapacaños logra hacerle, logra rematar con su rayo láser a este. Luego, tanto el pelotón de las Womans como el del Big TV Man llegan al rescate y libran una pelea con un mecha que el científico tenía guardado. Todos aportan lo suyo para lograr destruir este nuevo mecha y otra vez al verse superado, el científico intenta escapar. Sin embargo... Después de presenciar su brutal morición, el Dark Speakerman se despide del cameraman con destapacaños y también fallece. Vemos varios fantasmas cameraman y el señor Boom hace su aparición y nos revela que esto aún no ha terminado.